Juan Hermoso Eres Jesús Este poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento allí Luzió en libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Juan Hermoso Eres Jesús, son tus palabras Es tu amor, tan glorioso Eres Jesús, es tu poder Fue tu cruz, la que me salvó Y me rescató Un momento ahí, nos dio libertad Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona, con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria 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 ¡Gracias!